¿Cuál esgenera quieres? ¿Cualquiera? El tronco ¿El tronco? Sí Dale pues, sin darles, sin miedo Oh my God No, no, que se vea, que se vea Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Clash Royale Y les tengo una sorpresita Tengo una buena y una mala noticia ¿Mala? Primero es que baje de arena Sí, baje de arena, que di pena, que di pena Es que he jugado muy mal estos días Y tampoco uso mucho los juegos O sea, no juego mucho Entonces ya pierdo la práctica de Clash Royale Aunque son excusas, pero en realidad es que soy manco Y muy manco Como ven, tengo ahí arriba en la zona de oro 56.000 Ok, what, what, what No compré ofertas, no compré ofertas No, es que soy pobre, tengo 48 nada más Ok, vamos a la tienda Ok, chicos Como ven, hice el tronco Estoy demasiado feliz, de verdad Y me van a faltar 16.000 de oro Que es algo muy bueno también Vamos a darle al tronco Ok Ahora hay que gastar 40.000 de oro ¿Y ahora? Ay, no me lo creo Dios santo Que tronco Que pro, que pro Ok, ahora sí Vamos a A poner nuestro mazo full Legendary Aquí Es que me siento pro Pero en realidad no soy pro Ustedes saben Vamos a jugar Que no tiene volumen esto Ay, no tiene volumen Vamos a jugar en 1 vs 1 Porque me la juego En el En Fiebre de gemas Crack Ok Estamos contra Artur H. Games Y Vamos a comenzar Él comenzó con una pandilla Pues nosotros comenzamos Con un caballero Vamos a tirar Los electrocutadores Y Ay Tiene P.E.K.K.A Pues Que malo tiene Que tenga P.E.K.A P.E.K.A Sabes Pues Que si Que si tiene P.E.K.A Puede que tenga Venga caballero Lo cual me da rabia Si tiene Venga caballero Si tiene O sea No va a tener No se si tenga Pero bueno Ustedes me entienden Ustedes me entienden Pues si no me tiene Yo me igualo Tío Voy a tirar El caballero Aquí Digo El cohete El caballero Ok Oh Que se Que pro se ve el tronco De verdad Ok Tronco Aquí Mi primer tronco De mi cuenta Ok Es que estoy feliz Es que estoy feliz Porque es un Es un Una carta Que ustedes saben Aquí Les dejaré Aquí mismo Ahorita mismo Les dejaré El video Un pedacito Del video En Cuando yo dije Que Que carta quería En el canal De Donato Si quieres Aquí en la descripción Les dejo En El video El canal De Donato En donde estaba Ese videito Que yo les quiero decir Si no lo vieron Pues vean Vayan a verlo Y Que es que yo había dicho Que quería Ese tronco Hace casi años Hace casi un año No se Dos años Un año Pues no No lo se Ahorita no lo se Pero si Esa era la carta Que yo quería Y sigo queriendo Aunque ya la tengo Bueno Pues no se lo que digo Tampoco Porque estoy Nervioso Y estoy feliz Al mismo tiempo Tiene una pandilla Para matar a esa princesa Dio dos veces Pues ya no das más Ok Ahora le queda Solo una vida Voy a tirar La bandida Que es mi moho Porque soy un tremendo rapero Crack Ok Ok Por favor Que no le des al caballero Ok Ahora vamos a tirar Un cohete aquí Para matar A los bárbaros Nuevamente Ok Es que va a tirar El El mago El mago No lo tiró Esta partida Puede que la ganemos No lo se Yo creo Yo creo Que la ganemos Pues tiras Pandilla Pues yo te tiro Un cronco Que es Predic Pro No manco Pro No 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 Me vas a tocar la torre y mucho Me toco la torre y mucho Me va a tocar la torre y mucho Me toco la torre y mucho Vamos tronco aquí Vamos si señor Partida Que me saque Oh juega con calidad legendaria Están pensando algo amigos Están pensando algo Ami Amigos Están pensando algo Si esto Me va a tocar Aquí en la tía De un cofre super mágico Están pensando algo Juego con calidad legendaria Cuarenta veces En un universo Que dice En un universo Ay Dios santo Pues vamos Yo me la juego Pues yo me la juego Pues yo me la juego Pues es que yo me la juego Mucho Estas alturas Ya de arena Pues Si Si Me la juego Mucho Y yo no la tiré Es que yo me la juego Mucho Hay Ay Ok Vamos a tirar una princesa aquí No sé por qué la tiré, porque no le iba a dar a nadie Ok Se llama TNT Magic Tick Fire Ese clan no me suena conocido Vamos a tirar un chispitas Al 2 Un acuerdo por el mejorador Ah, sí que me tengo un cofre del clan Ustedes tienen un chispitas aquí Un fantasma real también Esto también ¡No! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! Ese tronco tardó un poquito en tirarlo En que yo lo tire Si tira una bandida ¿Qué hace el hombre? Pues tira un mago eléctrico ¿Qué más haría? Ok Debe tirar un tronco porque creo que vas a tirar de la pandilla Pues no Es que yo me la juego mucho a tirar cosas ¿Por qué Isaac? ¡Ay Dios santo! Vamos ¡Vamos! ¡Vienten para acá! ¡Eso! ¡Mueran todos! ¡Vamos! Quisiera ser tú pero sin sentimientos ¡Vamos! ¡No! ¡Ya perdí la partida! ¡Vamos que no le dé la torre! ¡Le dio la torre! ¡Qué hago! ¡Esta partida ya la tengo perdidísima! ¡No! No me voy a rendir Pero esta partida la veo muy mal ¡Oh! ¡Ojo! ¡No! ¡Qué hago! ¡No! ¡No! ¡Y empatamos! ¿Por qué? Yo creo que estamos en el tiempo ¡Ah! ¡Sí! Estamos en el tiempo ¡No! ¡Y yo qué! ¡What! Se subió todito Y era porque estábamos usando todo legendario 200 gemas ¿Cuál legendario quieres? ¿Cualquiera? El tronco ¿El tronco? Dale pues Sin darle, sin miedo ¡Oh my God! ¡No! 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 ¡Que se vea! ¡Que se vea!